¿Qué es la provincia de Panamá? 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 Panamá? ¿Qué es la provincia de Panamá? Panamá? ¿Qué es la provincia de Panamá? Panamá? Panamá. de los músicos, a buscar a los compañeros. Él recoge en la casa de cada uno de ellos. Al salir el diablo debe ser saludado por el capitán que lo lleva a la calle. El recorrido para recoger a los diablos inicia con los guías, luego los diablos rasos y por último en salir es el mayor, el cual tiene que ser reverenciado por los compañeros al salir de su casa, siguiendo el recorrido en busca del alma y por último del ángel que sale con una cruz en la mano, quien es saludado por todos los diablos. Los personajes que interpretan esta danza son el ángel que es el San Miguel, el alma, el diablo mayor, el diablo capitán y los diablos guías que van a derecha y a izquierda y 12 diablos rasos.